Otra noche que sigo pensando en nuestro destino Y el fantasma de este amor prohibido que nos va a matar Estoy estando con él y yo aquí como un loco perdido Contando las horas que falta para juntos estar Que no sepas jamás que tu amor tantas veces fue mío Que de vez en cuando nos gusta con fuego jugar Que no sepas que sueñas con él pero duermes conmigo Y que quiere gritarle mi nombre a la hora de amar Miéntele, dile que tu corazón es solo suyo Hazle creer que en tu vida solo hay uno Que no sepas que lo nuestro es tan profundo Miéntele, fíjate un cariño que él jamás lo sospechará De nuestras noches, nuestros besos y todo lo demás Hazle creer que es el primero Miéntele, fíjate un cariño que no sepas jamás que tu amor tantas veces fue mío Que de vez en cuando nos gusta con fuego jugar Que no sepas que sueñas con él pero sueñas conmigo Y que quiere gritarle mi nombre a la hora de amar Miéntele, dile que tu corazón es solo suyo Hazle creer que en tu vida solo hay uno Que no sepas que lo nuestro es tan profundo Miéntele, fíjate un cariño que él jamás lo sospechará De nuestras noches, nuestros besos y todo lo demás Hazle creer que es el primero Miéntele, fíjate un cariño que él jamás lo sospechará No, miéntele, fíjate un cariño que él jamás lo sospechará Miéntele, fíjate un cariño que él jamás lo sospechará Los demás Hazle creer que es el primero Chau, gracias, Luján Hasta el año que viene Mientele Chau Chau, gracias Hernán Ramos